He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. Lo más importante en la vida es sonreír con optimismo y fe. A veces las noches nos sorprenden divagando y analizando el concepto de nuestras vidas. ¿Para qué preocuparse? Es mejor dejar que nuevas energías entren dentro de ti y se apoderen ideas frescas y nuevas de tus pensamientos. Siempre hay que sonreírle a la vida, al desánimo, a las tristezas, a las penas. Que una luz de esperanza ilumine este camino oscuro y que la sonrisa en tu rostro haga tu día más llevadero. Autora Cecilia Alegría Vos, Flor de Lis, Argentina A veces me pesa la cruz que me ha tocado llevar pero cuando veo la de otros pienso que la mía es una pluma para llevar y la llevo con orgullo es la que me tocó cargar por alguna razón pesa menos solo Dios sabe por qué será.